Buenas tardes mis amigos, ¿cómo están? Hoy día les voy a explicar sobre otra pregunta que te pueden hacer. ¿Qué pasa si te piden el dominio y el rango de una función? Para eso vamos a empezar con un caso sencillo. Bien, esta función que te presento acá, si tú la graficas, su gráfica va a ser una recta. En la matemática, esta función, cuando su gráfica sale una recta, le llaman la función lineal, le llaman. ¿Ya? Así le llaman. ¿Y qué pasa si me piden cuál es el dominio y el rango de ella? Vamos a hacer un análisis de cómo se procede. Primero, ¿el dominio qué es? Es un conjunto sencillo, así como los que hemos conocido siempre. Donde los valores, los elementos, son los valores que puede tomar X. Y te están preguntando eso, ¿qué valores puede tomar X aquí? Joven, X le puedes dar cualquier valor. Por ejemplo, si aquí fuera 1, lo reemplazas acá y hallarías el valor de su pareja. Y sería 1 más 4, Y sería 5. Y esto lo llevarías a una gráfica y un par ordenado en una gráfica viene a ser un puntito. Y ese puntito estaría empezando a formar la gráfica de la función. A X le puedes dar cualquier valor. Por ejemplo, X, si gustas, puede ser fracción. Si X tomara un valor así, 1 medio más 4, normal, eso se puede sumar. Eso te va a dar 9 medios. Y sería el valor de Y, sería 9 medios. ¿Ya? Entonces, la conclusión es que X puede tomar cualquier valor, cualquier número. Entonces, aquí tendrías que poner a todos los números que existen, que son una infinidad. Números bonitos, números feos, raíces, todo puede tomar X. Y como esos valores son imposibles de escribirlo a todos, todos esos números que hemos conocido durante toda nuestra vida, tienen un nombre, ¿sabes cómo se llaman? Los números reales. Entonces, simplemente se pone así. El dominio son todos los números posibles. Y esos son los números reales. Esos son los valores que puede tomar X. Y ese es el dominio, así nomás. ¿Qué pasa si me piden el rango? Si me piden el rango, entonces me están pidiendo aquel conjunto donde están los valores que puede tomar Y. Eso es lo que me están pidiendo acá. Ahora, date cuenta de un detalle. Que cuando me piden el dominio, o sea, los valores de X, la otra variable de la cual no me piden, que es Y aquí, ¿no? Aquí en el primer caso. Esa variable de la cual todavía no me piden, debe estar despejada, debe estar solita. ¿Ya? Igual va a suceder acá. Como acá me piden los valores de Y, entonces, yo debo de tener despejada a la otra variable. O sea, a la X. Eso es lo que voy a hacer acá. Mira. Entonces, a la X la voy a dejar solita. Tenerla despejada quiere decir que la debo dejar sola. Ahí, mira, ahí está solita, pobrecita, ¿no? Así como para Juan, solito también, siempre. Sin amigos, ¿no? Lo dejas ahí. Lo dejas ahí. A la X solita. El 4 lo paso al otro lado. Como está positivo, pasa, cambia de signo negativo, ¿no? Entonces, el valor de X es igual a Y menos 4. Eso lo pongo así mejor. El valor de X es igual a Y menos 4, ¿no? Acá. Entonces, acá yo me pongo a razonar. ¿Qué valores toma Y? Y. También acá puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, si Y fuera 1, reemplaza. 1 menos 4. X sería menos 3. Y este sería un punto de la gráfica. Aquí existiría la función. Supongamos que Y puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, raíz de 2, un valor feo. Reemplázalo acá. Ah, X sería raíz de 2 menos 4. Aquí está. Valor feazo. Pero no importa. Este de acá sería otro punto de la gráfica. Y la gráfica existiría ahí también. ¿Cuál es la conclusión? Que Y puede tomar valores bonitos, puede tomar valores feos. Y puede tomar cualquier valor. Y todos esos valores de Y, ¿cómo se llaman todos esos valores? Todos esos números que puede tomar se llaman los reales. Entonces, por lo tanto, el rango será también los reales. Joven, siempre que te den una función lineal, así como la que has visto acá, siempre la respuesta será que el dominio es los reales y el rango también es los reales. ¿Ya? Ese es el primer caso. Vamos a ver un segundo caso. Ahora me piden, ahí era el dominio de esta función. Esta función, como tú ves acá en la regla de correspondencia, esto es un polinomio nada más. Un polinomio de grado 2. No te olvides que el grado es el mayor exponente que tiene la variable. El mayor exponente es 2, quiere decir que este es un polinomio de grado 2. Entonces, cuando es así la función que te dan, fíjate que acá solamente se está pidiendo el dominio. Fíjate ese detalle, ¿no? Solamente se pide el dominio. ¿Y por qué acá la pregunta no ha sido también calcular el rango? Porque para calcular el rango es un poquito más complejo. Y eso lo estaremos viendo en otro problema aparte, ¿no? Separado, para que lo veas en detalle cómo se procede ahí. No es tan facilito. ¿Ya? No te desesperes. ¿Ya? Para llegar el dominio es un regalo aquí. Simplemente procede igual. Simplemente usa tu razonamiento. Por ejemplo, aquí, x, tú le puedes dar cualquier valor. Por ejemplo, digamos, le damos x igual 0, por ejemplo. Habría un valor para y. Vamos a ver. 0 al cuadrado es 0. 5 por 0 es 0. Y sería 0 más 0 menos 2. Y eso me da menos 2. Y normal, habría un valor para y. ¿No? Entonces, ¿qué cosa se empieza a vislumbrar? Que x simplemente puede tomar cualquier valor. Bonito, así como hemos dado. Puede tomar un valor feo. x puede tomar cualquier valor. Y todos esos valores que puede tomar x se llama como el dominio. Y todos esos valores, ¿cómo se llama ese conjunto de valores donde aparecen todos los números? Se llaman los reales. Esos son los valores que puede tomar x. Todos los reales. Y aquí vamos a una conclusión final. De que simplemente, siempre que sea la expresión que venga aquí, sea un polinomio. Así como en la función lineal. Así como en este polinomio de segundo grado. Así sea de otro grado, un polinomio cúbico. Es decir, de grado 3. O de cualquier grado. Siempre que sea un polinomio. Siempre el dominio va a ser los reales. Ya. No te olvides de esa cosita tan elemental. El rango, como te digo, más adelante te lo voy a enseñar. Ahora, quiero mostrarte cómo se calcula el dominio y el rango de una expresión así de este tipo. A veces aparece como le llaman una función racional. Le llaman a esto. ¿Cómo se calcula el dominio? Es facilísimo. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que razonar nada más. X puede tomar cualquier valor acá. Bonito, feo. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 8, puede ser 10. No hay ningún problema. Si quieres, compruébalo. Por ejemplo, yo pongo X igual a 4, por ejemplo. Si aquí fuera 4, Y sería. Arriba sería 6, abajo sería 4 menos 3 es 1. Y por lo tanto, Y sería 6 entre 1 es 6. Y normal. Salió la parejita de valores. X puede ser 4, puede ser cualquier valor. X, el dominio sería X pertenece a los reales. Pero, ¿sabes qué? Cuando es una expresión así de este tipo, es que tiene un valor prohibido. Tú sabes que siempre, en una fracción, el denominador nunca puede ser 0. Y eso sucedería si es que este X tomara el valor de 3. Si es que tomara el valor de 3, sale 3 menos 3 y se forma 0 en el denominador y causaría ese problema. La conclusión es que este valor de X es un valor prohibido para él. Entonces, X puede tomar todos los reales menos, excepto el valor de 3. Y eso se indica así. Correctamente, si tú lo haces así, no está tan bien. Correctamente, se hace de esta manera. Tú tienes que ponerle acá unas llavecitas. ¿Por qué? Porque acá estás utilizando conjuntos. Este es conjunto y este tiene que ser conjunto y estás haciendo una resta de conjuntos realmente. Hay que poner llaves acá. Entonces, ¿esto cómo se lee? Que el dominio sería todos los reales, excepto el valor de 3. Ese no puede tomar. Así se halla cuando es una función de este tipo. Entonces, ahorita hemos calculado el dominio. Y el rango. ¿Cómo se hace para el rango? Acá te lo explico. El rango. Se hace así. Tú sabes, y te recuerdo, que para llegar al dominio había que despejar a la otra variable. El dominio son los valores de X. Había que despejar a Y. Ahí está. Para llegar al rango hay que despejar a la X. ¿No? A la otra variable, la X. Y se hace así, mira. Ahora, esto lo pasas a multiplicar acá. Te daría YX menos 3 por Y. Es igual. A la derecha queda X más 2. Esto queda a la derecha, ¿no? Y ahora, haces así. YX. Este X lo pasas para el primer miembro. Cambia de signo. Menos X es igual. Este 3Y lo pasas para allá. 3Y más 2. Acá factoriza. Acá factoriza. Acá se factoriza esta parte. ¿No ves que ambos tienen la X? Si tú factorizas, quedaría Y menos 1. Igual a 3Y más 2. Y por último, para ir terminando. Quedaría así. El Y menos 1 lo pasas al otro lado. Queda así. Joven. Y acá estamos a punto de concluir. Fíjate que me piden los valores de Y. A X lo he despejado entonces, ¿no? Entonces, Y otra vez puede tomar todos los valores, pero otra vez se hace lo mismo que habíamos hecho aquí. Que Y tiene un valor prohibido. ¿Cuál es? Y no puede ser 1. Porque produce el 0 en el denominador. Por lo tanto, el rango sería el siguiente. Y puede tomar todos los reales, excepto el valor de 1. Entonces, así es como tienes que proceder cuando te piden el dominio y el rango en expresiones de este tipo. Listo. Nada más. Para terminar, me quiero ir dejándoles saludos. A mis excelentísimas alumnitas llamadas Vilma Ocampo y su amiguita Ninel Cavada. Saludos para ustedes, mis amiguitas. Ahí está el nombre de mi canal. Seguramente quieres aprender más. Sí, ahí está. Simplemente suscríbete ahí si es que todavía no lo has hecho. Mi canal se llama Pi Un Animal. ¿Ya? Y siempre cuando te suscribas aparece una campanita. Tócale ahí. Para que YouTube te avise cuando yo ponga un nuevo video. Y también no te olvides de darle un like al video. Porque está, ya no, ya. Impecable. ¿No? Bueno, te dejo también mi número para cualquier consulta que tengas. Para cualquier tema que quieras que yo llegue a sacar. Un día de estos. ¿Ya? Llámame. Escríbeme. Ahí está mi número. Nada más, mis amigos. Nos vemos. Chao.